No, mira, efectivamente, ayer me circularon a través de mi teléfono celular el permiso, sí, efectivamente, viene con fecha del 28 de abril. Lo increíble aquí es que no nos lo hayan notificado nosotros, o sea, sigue la falta de comunicación entre las instituciones estatales y municipales y efectivamente el INAH les contestó que ellos no tenían catalogado ese edificio o esa zona con valor histórico, por lo tanto, lo canalizarían a través del INVAL, porque sí tiene quizás un valor artístico. Y el INVAL les contesta el 28 de abril, que es procedente el derribo, toda vez que no modifica ni afecta la huella histórica, ni arquitectónica, ni artística del inmueble. Y les da ese visto bueno y también los condiciona a que si se generara algún vestigio histórico, pues que dieran parte a Lina. Entonces, es verdad, sí nos dieron a conocer ese dictamen el día de ayer apenas, pero estoy hablando de que el dictamen salió el 28 de abril y empiezan a derribar a Antier y luego nos notifican una vez que nosotros hicimos público nuestra inconformidad, pues me parece que sigue habiendo falta de comunicación con nosotros para que no hubiéramos nosotros adelantado ninguna víspera, ningún juicio de valor. Pues eso se da porque Obras Públicas no nos dijo ni nos notificó que ya estaban autorizados para derribar ahí esa zona.